¡Buenos días mis hermosos! Y vean lo que encontré hoy Tenemos al Shoemaker Y tenemos a Titino tratando de desmedirse todos los zapatos Titino, esos zapatos no te van a quedar Y vean, creo que Titino le puso botas a nuestro Cookie Cookie, como que no está muy feliz de eso Vean sus ojos, están como que, ¿en serio Titino? Ay, Titino Pero bueno, tenemos a nuestra Elf May tratando de dar lo más que puede Tratando de convencer a Titino de que esos zapatos no le quedan A lo mejor el rosa le quedan ¿Será eso lo que le está diciendo? No sé Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like Titino, portate bien Titino Titino es otra cosa De verdad que sí Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos! Nos vemos mañana A ver con qué nos sale Titino O los Elf and the Shelf, no sabemos Bye mis hermosos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!